hola cómo están bienvenidos a mi canal cocinando con Vilma y aquí les traigo mi forma de hacer frutas con limón y chile así que las frutas que ven por acá que voy a utilizar son piña mangos y también voy a utilizar un pepino dos limones chile en polvo con limón y también tengo por acá una salsa picante esta puede ser de la que sea de su preferencia comenzaremos cortando nuestra piña así que lo que vamos a hacer es pelarla primero bueno como ven yo con un cuchillo como este he tratado de ir cortando alrededor acá de la cáscara pero quiero utilizar esta parte de acá de la piña pero quiero que las piezas después me salgan larguitas así que por esa razón he hecho este corte y luego he hecho un corte acá porque esta es la parte que yo quiero utilizar así que luego de hacer ese corte alrededor yo voy a remover esta parte de la cáscara de la piña y como ven ya la llevo así así que ahora lo que voy a seguir haciendo pues es cortando acá adentro sin tratando de no echar a perder porque quiero utilizar para servir la fruta en esta parte de la piña así que eso es lo que estoy haciendo así que haré esto alrededor otra vez cortar como lo hice antes y luego ya remover la piña como ven acá tengo la piña y acá tengo lo que voy a utilizar para servir la fruta así que esto lo vamos a poner por un lado y ahora voy a cortar la piña y lo que voy a hacer es pues cortar en como tiras largas así que voy a cortar primero así así y voy a tratar de cortar de nuevo hasta quitar la parte del corazón de la piña le digo yo no sé cómo ustedes le dicen a la parte del centro entonces como ven acá ya la saqué y luego la piña la voy a cortar en tiras tiras largas luego de cortar la piña ahora vamos a cortar los mangos voy a utilizar un pelador del que uso para pelar mis otros vegetales para pelar el mango así que voy a empezar por acá por esta parte y como ven con este pelador es más fácil que con un cuchillo así que yo pegando con cuchillo no soy muy buena le corto mucho a la fruta así que prefiero un pelador como este y es mucho más fácil como pueden observar pelamos toda nuestra fruta ahora les enseño cuando ya el mango esté pelado bueno este mango este como ven le puse un palito ahí porque este lo voy a colocar paradito y le voy a enseñar vamos a hacer vamos a hacerle cortes hacia abajo así y vamos a tratar de que nos quede como los que venden en la calle en guatemala así que lo vamos a hacer así yo no soy una experta cortando el mango así pero vamos a tratar de que quede bien vamos a ir abriendo hacia abajo y tratando de que se abra el mango por ahora no se ve abierto porque yo estoy con las mismas manos empujando hacia arriba pero ahora les enseño cómo va a quedar así que vamos vamos a cortarlo todo alrededor y ahí ya terminamos así que ahora lo que voy a hacer es ir abriendo acá un poco para que vean cómo quedan los cortes este mango lo vamos a cortar en tiras como lo hicimos con la piña así que vamos a cortarlo tratando de quitar la semilla entonces vamos a cortarlo así que nos quede como en tiras largas de esta manera ahora vamos a colar el pepino yo trato de hacer esto como para quitar un poquito la leche de la punta del pepino así que hago esto como frotar las dos puntas y ahora lo que vamos a hacer es pelarlo así que pelan su pepino lo cortaré por la mitad y luego por la otra mitad y lo que voy a tratar de hacer es quitarle las semillas al pepino y usar solo la parte más durita sin semillas y luego voy a cortar en tiras también el pepino los guantes me quedan grandes casi los corto también ok de esta manera vamos a hacer con el pepino bueno y ahora que ya tenemos toda nuestra fruta por acá y nuestro pepino y también como ven acá los limones cortados por mitad y nuestra salsa lista así que lo que vamos a hacer ahora es agregar un buen poco de esta salsa así que agregamos la salsa por acá y ahora vamos a exprimir los limones esto es al gusto lo que ustedes quieran de limones así que yo voy a agregar por lo pronto un limón y medio así que colocamos por acá el limón entonces agregamos uno más por acá y vamos a agregar uno más así que uno medio ahora lo que vamos a hacer es agregar un poquito de sal no mucha porque nuestro chile y limón en polvo traen un poquito así que solo agregamos un poquitito y no voy a utilizar ningún utensilio con mis manos voy a revolver todos los ingredientes entonces lo revolvemos así todos para que se mezclen los sabores de la salsa con el limón y la sal que le pusimos como ven esto se ve súper delicioso y se hace aguada hasta el oliva porque después también me encanta lo ácido y lo picante así que ahora que ya tenemos todo por acá así vamos a colocar lo que vamos a servir en la piña y luego agregamos el resto así que yo voy a colocar por acá mi piña y vamos a colocar por acá lo que vamos a agregar así que vamos a tratar de mezclar todo lo que tenemos por acá para que quede de todo y pues yo voy a tratar de agregar todo como de pie paraditos las piezas así que agregan todo hasta llenar esto si quieren servirlo de esta manera por último solo agregan a su gusto el chile en polvo con limón y pues lo ponen por todos lados para que se vea esto súper apetitoso y delicioso y esta es la forma en que yo serviría las frutas bueno amigos y aquí como ven tienen ya el mango que corté así que a este también le pueden agregar el chile como les enseñé y le pueden agregar un poquito de limón así como yo le estoy agregando por acá y queda súper delicioso así que espero que les guste este video que les preparé con frutas y limón y chile gracias por ver mi video y si les gustó no se olviden de suscribirse a mi canal Cocinando con Vilma y nos vemos hasta la próxima bye bye